Bueno, vamos a poner a... Yo siempre te digo, yo prefiero poner ya la experiencia... Bueno, no. Vamos a darle una chance de titular a Verardi. Y Hisai lo voy a poner por... Teo. La dupla de ese 3 le va a ser Bailey y Delict. Y Maroni por Machach, evidentemente. Ahí está bien. Vamos a salir así. Van a jugar... Hay Cristiano, ¿dónde está Cristiano? No me jodas. No me jodas que no está Cristiano. Voy a vengar a Cristiano. Voy a vengar a Cristiano, señores. Ven a sentarte. Bueno, vamos a ver. Bernabéu, el Real Madrid, el Napoli Se me dirán las caras Muchas caras todavía recurrentes El Real Madrid, ahí vemos la formación Navas, Ramos, Casimiro, Carvajal, Nacho, Modric, Chisco, Vázquez Kovacic Y arriba Dolberg y Benzema El Napoli va a salir con un 4-3-3 La Fon, De Ligt, Bailey, Arnold, Hernández, Diaguara Ali, Sensi, Insigne, Petania Y Domenico Berardi A rodar la pelota empieza una nueva temporada de Champions O una temporada en que no vamos a ganar Pero obviamente vamos a tratar de dar el mejor espectáculo Mira, qué carajo Mirá como que hace rebote Boludo, tengo las manos congeladas del frío No sé por qué mi mierda hace 4 grados en resistencia Estoy congelado Estoy con un retrasado mental, boludo No, es que tengo las manos congeladas señores Están frizadas Eh Ay chicos, este partido no tiene pinta de nada bueno Pero y es obvio Qué cobra Qué cobra, Dios mío Vale Ganó dele Petagna, qué golazo Golazo de Petagna Otra vez, quería picarla y no Tiene un problema este juego con que no la puede picar de una Tiene que ser sí o sí, agarrarla antes Bueno, me salió esa jugada Mirá el pase que mete del árbol Y Petagna hace un gol de 9 Llega antes que Navas, se escapa de Navas No fue mucho mi intención De la forma en que se hizo Pero es gol, el fin del cabo Gol de Andrea Petagna Nos ponemos, empatamos el partido Bueno, Belzea sí, pero está Eh Está jodiendo los partidos de Belzea Teito Teito Lorenzo Teo Oeteo 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 Dale No te puedo creer No te puedo creer Ahí está la perderon Bueno, 1-1 el partido Bueno, el cine con un orto se va Ya pues, llegué ¿Segué Petagna? No, no está el bicho Eso es lo bueno No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Viene el Bily Acá le tengo que salir ¡Polí! Dios mío Dios, tengo las manos congeladísimas, boludo Son las 3 de la tarde Y mis manos están hechas verga Me imagino la noche Lorenzo Pero no te puedo creer el bloqueo que me acaba de hacer, boludo Concha de corno Encima no le puedo sacar la bocha Qué bronca el bloqueo y bueno y sí, en amarillo, lo que sea, creo Qué bronca el bloqueo ese, amigo No sé, en la vida van a hacer un bloqueo así En este juego, de jugadores Sacala, Dios Te está metiendo dentro del arco No, y de la arena, boludo No puedo, no puedo jugar bien, boludo Tengo Tengo las manos en la mierda Pará, voy a ir a lavar las manos con agua caliente Porque es imposible Tengo las manos con agua caliente Tengo las manos con agua caliente Gracias por ver el video 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 No, no te saben Lo voy a sacar a Sensi por perro boludo Acá me dio mucho miedo Acá casi la cago encima Lo voy a sacar a Sensi por cagón Por un boludo Porque pierde todas Voy a sacar a Sensi por cagón ¿Qué hace por favor? Ahí sale a Sensi por cagón Culero de mierda Culero de mierda Por favor a Marina Modric El árbitro de mierda No pudimos trabajar No pudimos ocasionar ningún ataque Este fue un hijo de remil puta Jugó gratis Pero por fulero de mierda Dios señores Hoy hubo todo menos fútbol Porque no se jugó al fútbol hoy Se jugó a otro deporte Acá me vacuna Acá me vacuna Benzema Y acá Verardi hace El pase de su vida Es que no ocurre Verardi alto No ocurre nada más Mirá acá Ay Dios mío Acá trajo la font Un tiro a puerta Y un gol No, no, no Para nada Mal partido de Leal Y mal partido de Sensi Pero bueno Muy igualado Estuvo todo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no